Nadie me lo había dicho, ¿ah? Que fueron al taller. Si me lo hubieran dicho, ahora ya no habría problemas. Está bien, pero pensábamos en cómo conseguir el dinero, pero ya pasó todo. Pero podría ayudarte, Phyllis. Pero, ¿cómo íbamos a saber que las cosas se pondrían de esta manera? Siempre creemos que los demás son como nosotros. Bravo, bravo, bien dicho. No es una pequeña cantidad de dinero, Varys. Están pidiendo diez mil. ¿Dónde vamos a conseguirlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Dejar que nos lancen piedras? ¿Ah? ¿Debemos enfrentarlos o qué, Tufan? Debemos conseguir el dinero. Así nos desharemos de ellos. Bueno, tal vez los manden a la cárcel y ahí aprendan su lección. Estarán ahí un par de días y luego los liberarán o se quedarán ahí mucho tiempo. Está bien, pero no tenemos tanto dinero. Mi hermana tiene razón. Digamos que conseguimos el dinero. ¿Creen que nos dejarán en paz después de pagarles? Exactamente. Ellos no se conformarán con eso. No podemos seguirles dando dinero porque esto no terminará. Lo resolveremos, ya lo verán. ¿A dónde vas, Varys? No, Varys, espera, no. Oye, Varys. ¡Ay, no! No sabemos lo que hará para conseguir ese dinero. Ay, Filiz, tranquilízate. No te preocupes. Tal vez le pedirá ese dinero a un amigo. Trabajaremos para pagar. ¿Qué más podemos hacer ahora? Sí, es verdad. Primero solucionemos este problema. Luego trabajaremos para pagar. No puedo estar aquí. Tengo que salir. ¿Pero a dónde vas? Creo que debo ir a hablar con sus madres. Ellas deben entenderme. Tal vez, tal vez logre convencerlas. Sí, pero ¿cómo vas a encontrar a sus madres? Le preguntaré a Semil. Están en la estación. Podemos averiguar sus datos. Aprovecharé mientras están encerrados. Buenas noches. ¿Qué sucede, doctor? ¿Le agradamos tanto que no puede estar lejos? Así es. Vine porque necesito más dinero. Vino ayer. ¿No fue suficiente? No. Surgió algo nuevo. Voy a necesitar 15 mil más. ¿Qué piensa, doctor? ¿Que fabricamos dinero? Primero nos paga. Y luego lo pensaremos. Está bien, entiendo. Pero tengo una idea. Hagamos una cosa. Va a prestarme 25 mil en total. El mes próximo le voy a pagar la mitad. Y el resto se lo pagaré el siguiente mes. Con el interés que quiera. No pretenda enseñarnos, doctor. Si le doy ese dinero, necesito una garantía. ¿Qué clase de garantía? ¿No tiene algo a su nombre? Después de todo, es doctor. Soy dueño de un local. ¿Qué tiene en mente? Su precio es mucho mayor que mi deuda. También dirijo una clínica privada cerca. Pero desde luego no quiero venderla. Lo que trato de decirle es que le pagaré. Pero si quiere sentirse seguro, podemos firmar un contrato. No me importa si lo hacemos. Si le doy los 25 mil, deberá pagar 60 mil. ¿Está bien? Serán 60 mil. Pero se lo pagaré en tres partes. De acuerdo. Mañana estará listo el contrato. Venga mañana, firmará y tendrá el dinero. Gracias. Entonces nos vemos mañana. Buenas noches. 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 Buenas noches.